Estoy aquí hoy para presentar nuestros productos móviles, que tengo dos aquí. Skype para el iPhone, que lanzamos en CTIA en Las Vegas hace cuatro o tres meses. Y Skype para Windows Mobile, tengo la versión 3.0 Beta aquí. Entonces, para la gente que ya no conoce Skype para iPhone, es una interfaz súper bonita, súper sencilla, que tiene todas las características que quieres de Skype. Puedes hacer llamadas gratis a gente con Skype a través de una conexión Wi-Fi. Entonces, puedo ir buscando mis contactos, hacerles una llamada, mandarles mensajes instantáneos también. Y también a través de una conexión Wi-Fi, buscar a una colega en mi libro de contactos y llamarles a su número fijo o de móvil por extranjero, usando el crédito de Skype o un abono nuestro también. Además, tiene una característica divertida que puedo, mientras estoy en la calle, puedo sacar una foto de ti, por ejemplo, y usarlo como mi imagen de perfil. Así que es una experiencia divertida y muy útil para el iPhone. El otro que tengo aquí es, como mencioné, es la nueva versión de Skype para Windows Mobile 3.0 Beta. Y con este producto estamos dando a la luz dos características. Uno, que es transferir archivos, con lo cual puedes estar con una conexión 3G Wi-Fi y mandar un archivo, una foto que has sacado con tu cámara de 9 megapíxeles, desde donde lo has sacado, que es una herramienta súper fuerte, súper útil. La segunda es poder mandar SMS, mensajes de texto. Con lo cual, si estás mandando mensajes internacional o estás haciendo roaming, puedes usar una conexión Wi-Fi para ahorrar y mandar tus SMS a tus amigos al extranjero. Estamos trabajando con operadores, con Hutchinson 3G, por ejemplo, para meter Skype en todos sus teléfonos. Así que en Gran Bretaña puedes, por ejemplo, comprar un 3Skype Phone, que tiene una experiencia integrada de Skype. Puedes hacer llamadas gratis a través de Skype. Entonces, lo que os quiero decir es que Skype es algo que contribuye a la experiencia móvil. No es algo que reemplaza los servicios móviles, ni muchísimo menos. Lo que nosotros ofrecemos es una manera de que la gente se pueda quedar en contacto con sus contactos de Skype, donde sea, y queremos que esté donde estén los usuarios. Esa es una de las cosas que más piden nosotros, y estamos muy gordiosos de poder meterlo en cosas como el iPhone, el Sony Ericsson Xperia, y también para trabajar con operadores para poner Skype en sus teléfonos también. Que al final los usuarios necesitan una conexión de datos. Acaban usando su teléfono más también y gastan más dinero. Con Hutchinson, por ejemplo, usan más los servicios del teléfono. Así que hay ventajas ahí. Y lo que están usando los usuarios de los teléfonos con Skype es llamar a gente que si no, no habrían llamado directamente. Así que no está reemplazando nada que ya existe. Otra vez que no es la misma, no es la misma hija. ¡Muchas gracias! Suscríbete a nuestro canal. ¡Ahora no está en el canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.